Chica, contame, contanos un poco entonces lo que me estabas comentando sobre las iniciativas con las mujeres y las licencias de maternidad. No, no, es las licencias. No, si tenemos una, es que tenemos como un programa para balancear tu actividad profesional y tu vida en familia. Es tan importante hoy en día y bueno, después de pandemia creo que todavía más. Entonces tenemos como muchas acciones que en conjunto hacen un gran programa. Una de ellas es el tema de las licencias por maternidad. Se llama Creciendo Juntos el programa. Es un programa que lo que permite es que las mujeres que tienen bebés, como digo yo, son madres, tienen la posibilidad, en realidad nosotros no es que le damos la posibilidad, es como, tiene que ser así. Porque si uno piensa en esos países, por ejemplo Suecia, Noruega, Finlandia, donde se toman un año completo y puede ser padre o madre. O sea, puede ser el padre decidir quedarse en la casa con el niño o la madre. Eso me parece una revolución a nivel mentalidad. Yo creo que las nuevas generaciones lo están entendiendo mucho mejor. Porque si vos pensás, las mujeres hoy son ayudadas por mujeres a maternar, digamos, en la maternidad, en el cuidado de los niños. Los hombres no toman un rol protagónico. Te rompo porque lo he vivido. Yo estuve viviendo, cuando nací mi primera hija, yo estaba viviendo en Eslovenia. Tenía un año de licencia de maternidad. Creo que la madre está obligada, o sea, tiene que sí o sí tomar los primeros tres meses, más que nada para fomentar también la lactancia materna. Pero el padre puede optar por tomar los siguientes meses de licencia. Viste. Bueno, nosotros lo que hacemos es, cuando se tiene que reincorporar, se reincorpora con un horario súper reducido. Solo cuatro horas tiene que trabajar. Entonces, cuatro horas ¿por qué? Porque vuelve a su casa a mamar a su hijo. O sea, la lactancia sigue. Los tres meses no se termina la lactancia. Y vuelve recién al horario completo cuando el bebé tiene un año. Entonces, hemos logrado que las mujeres puedan salir de la casa también, porque por ahí la maternidad es un poco pesada. Salir de la casa, pero en horarios más cortitos. Y vos sabés lo bueno que ha sido porque hemos logrado que todas las mujeres vuelvan a su puesto de trabajo. Que también, ni siquiera hemos tenido que buscar reemplazos. Porque en cuatro horas se ha cubierto lo básico que tenía que ser ese puesto de trabajo. O sea, ni siquiera hemos tenido que contratar más gente. O sea, y hemos logrado mantener esos recursos, que son recursos capacitados, recursos acomprometidos, recursos... O sea, que son muy importantes para recuperar la compañía. Y también lo extendimos a los padres. Entonces, al principio, no, yo vengo a trabajar. No, no, no. No podés venir a trabajar. O sea, el hombre como se niega por ahí a cumplir un rol más activo, más protagónico en la casa. Entonces, al principio nos decíamos, no, no, si yo vengo igual, no hay problema. No, no, no. No es que podés venir. No vas a venir. Te vas a quedar en tu casa. A colaborar con tu esposa. Exacto. Claro. Y ahora creo que entendieron lo importante de estar en esos primeros días, donde la familia se va acomodando en una nueva situación, donde todos tienen que ir buscando nuevos, no sé, más actividades, nuevos espacios, nuevos lugares. Es como complicado. Y también esto habla del derecho del niño a poder compartir más tiempo con su mamá. Y poder compartir más tiempo con su papá. Entonces, tiene muchos aspectos positivos. Donde, si uno lo mira desde el punto de vista de calidad de vida, lograr esta reincorporación mucho más amigable, más balanceada. En esta mayor necesidad de estar en casa. Progresiva. Sí, claro. Progresiva. Exactamente. Bien. Sí, sí, sí. Porque realmente es como vos decías. Estar también todo el tiempo en casa puede ser difícil y hacer ese cambio muy brusco no está bueno. Está bueno ir en estas etapas de volver a interactuar con adultos, sentirte productivo en una empresa que tiene su encanto también y poder seguir atendiendo a la familia como corresponde. Bueno, después tenemos un programa también de vida saludable y tenemos un comedor donde uno puede elegir su comida, donde tenemos que se cocina todos los días, donde se come y se comparte, que también es un momento muy importante de generar lazos entre los colaboradores. Eso también es muy lindo. Antes de pandemia teníamos el viernes de asado. Ahora se cambió creo que a un jueves al mes, me parece. Pero porque yo no como carne, no me entero. Está bien, está bien. Pero me imagino que esto también ayuda un montón a disminuir la rotación de empleados en la empresa. Tiene otros impactos, digamos, desde el lado empresarial, más allá de la calidad de vida y de la interacción entre empleados. El tema de la rotación es un tema que está ligado con las condiciones del trabajo, por supuesto, pero también con el propósito. A mí me parece que cuando uno trabaja en una empresa que ve que impacta positivamente. O sea, si vos me preguntás, todo lo que es el tema de educación, el tema arte. Nosotros tenemos un espacio de arte donde exponen los artistas locales. Hay muchas acciones que impactan en la sociedad y que también dan propósito a la compañía. Sentirte parte de eso tiene su gran peso. No es solamente voy a trabajar porque genero plata, voy a trabajar porque hay mucha gente que se beneficia. Como es el tema de estas compras a actores sociales. Hay pequeños ejemplos que en su conjunto son muy impactantes. Realmente me has dejado sin palabras. Uno por ahí escucha y de nuevo, vos podés decir, bueno, esta bodega o esta empresa está haciendo esta acción, pero saber que la misma gente que compone la empresa está interactuando y es parte de eso, es otra cosa. Así que me ha encantado escucharlo. ¿Alguna otra cosa que nos quieras contar? No, no. En el tema sustentabilidad tenemos un montón, pero bueno, más de economía circular, todo lo que es nuestro programa de la recuperación de todo lo que es orujos, escobajos, tenemos el 97% de nuestros residuos que están circulando, de nuevo en la economía. Nosotros hacemos compostaje. Entonces, que era un gran residuo, está volviendo a nuestros suelos. Entonces tenemos el programa no solamente de mantener los suelos, sino de recuperar los suelos. O sea, hay un gran trabajo atrás de lo que significa el tema agrícola. Acordate que en el tema agrícola tenemos el tema del agua, que es muy importante, el tema de biodiversidad, que estamos empezando a trabajar ahora. O sea, hay un montón de cosas que impactan a la tierra, el lugar. Yo creo que la viticultura tiene una gran licencia social, pero también agrega deuda con los campos. Entonces, creo que por ahí hay mucho que estamos haciendo, pero mucho que queda por hacer. Vamos a platicar una entrevista para la parte más ambiental. Entonces, me encantó. Muchísimas gracias de nuevo y bueno, estaremos en contacto para seguir esta otra rama de la sustentabilidad y escuchar las nuevas iniciativas de Triventa.